Nationwide Liquidators ha sido seleccionado para liquidar una mueblería de Houston. Todo se debe vender en solo dos días. Este sábado y domingo en el 124 Sur World Road en McAllen en Marlins Dance Hall. Vehículos, recámaras, litografías, pinturas, colecciones de monedas, esculturas de bronce, colección de armas antiguas, antigüedades y mucho, mucho más. Todo va a ser el sábado 31 y domingo 1 de febrero comenzando a la 1 de la tarde en Marlins Dance Hall en el 124 Sur World Road en McAllen.